Manzana, pera y jícama. ¿Quieren probar la manzana? Este kaktugi como tenemos que dejar un día que se fermenten. ¡Nos vemos! Un poco de yakur. Este es mi secreto para la salsa. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar dos tipos de kimchi. La primera se llama kaktugi, que es el kimchi de nabo. Y la segunda es kimchi de frutas. Vamos a preparar con jícama, pera y manzana. Sé que se escucha un poco raro kimchi de frutas, pero siento que les van a gustar mucho porque aquí en México también consumimos frutas con chile y sal. Es algo nuevo, va a estar delicioso. El kimchi ya es muy famoso mundialmente. También preparamos una vez con mi mamá, muchos les gustaron. Pero el que preparamos es como el tradicional o el que consumimos más. Aparte de ese kimchi, existen muchos, muchos tipos, como el de nabo que vamos a preparar hoy, el de pepino, el de cebolla cambray y hay mucho, mucho más. Para ser sincera, yo no preparo kimchi en casa porque mi mamá me trae unos cinco tipos, mi suegra como unos dos, tres tipos de kimchi. Pero este, el de nabo, lo preparo yo en casa porque ni mi mamá ni mi suegra preparan mejor que yo. Solo esta. Porque los demás, ellas preparan muchísimo mejor que yo. Vamos a preparar primero el de nabo. Nabo es una verdura, creo que asiática. Más o menos se ve así. La forma de nabo puede ser que esté más larguito, más delgadito o más grande como esta. A esta verdura lo conocemos como nabo. Vamos a cortar y primero lo vamos a pelar. Cortamos el extremo y pelamos. Ya que tengamos peladitos, vamos a cortar en pedazos. Pero este sí, la forma puede variar por la persona quien lo prepara porque hay personas que lo corta así, en cuadritos. Normalmente, kaktugi sale así, de este, como cubitos pequeños. Pero a mí, me gusta que sea un poco más delgadito, en rodajas y cortar en tres o en dos. No sé, pero siempre me ha gustado más así que cubitos. Este sí es a su gusto. Yo lo voy a preparar así, como suelo preparar normalmente. Porque este, yo lo preparo así cuadritos, pero para el chiquimú, que es el nabo para el pollo frito coreano. Entonces, sí vamos a cortar el día de hoy delgadito y grandes. Ya corté dos piezas de nabo y estos son dos kilos de nabo. Mi receta es para cuatro. Ahorita van a saber por qué. Vamos a poner sal y azúcar. Pero antes de agregar sal y azúcar, vamos a licuar un poco de ajo, cebolla, pera y jengibre con un poquito de agua. Y lo vamos a marinar junto con sal y azúcar. Lo vamos a licuar. Está bien licuado. Agregamos pera, cebolla, ajo y jengibre. Y con un poquito de agua. Vamos a pasar esta mezcla al nabo que cortamos. Y agregamos azúcar y sal. Y así mezclamos una vez y lo tenemos que dejar por una hora. Después de una hora, dentro de bol va a haber mucha agua. Ahorita les muestro en una hora. Y es lo que tenemos que tirar. El agua sale del nabo. Por el azúcar y por la sal sale mucha agua. Así bien mezcladito lo vamos a dejar por una hora. Y mientras preparamos el kimchi de frutas, porque ese sí es mucho más rápido. En una hora lo tenemos listo. Bueno, menos de una hora. Para el kimchi de frutas vamos a usar manzana, pera y jícama. Si no le gustan pera, lo pueden quitar, omitir. O si no le gusta manzana, también lo pueden omitir. Jícama también. Pueden preparar solo con pera y manzana. Vamos a cortar las frutas y vamos a poner en un bowl. Solo utilicé la mitad de la jícama. Vamos a cortar. Esto sí lo pueden cortar de grande, chiquito, a su gusto. Yo lo que voy a hacer es cortar en tres este pedazo. Uno así. Si son para los niños, sí sería bueno cortar una vez más para que quede de este tamaño. Yo creo que sí lo corto porque las niñas van a comer. Sí, sí le van a gustar. Sí. Lo dulce de las frutas, salado y picante, yo creo que sí le va a gustar más esta. Porque mis niñas, es la primera vez que van a probar kimchi de frutas. También vamos a cortar pera y jícama del mismo tamaño que las manzanas. Ya cortamos manzana, pera, jícama y lo pusimos en el bowl. Mezclamos un poco. Al parecer tiene todos casi mismo tamaño. A este bowl vamos a agregar cochúcaro. Cuatro cucharadas de cochúcaro. Así directo. ¿Es el que preparamos nosotros o eso? Sí, este es el que preparamos nosotros, pero lo preparé sin nada de chile de árbol. Entonces es puro chile guajillo. Mezclamos un poco antes de agregar los otros ingredientes. Para que no pique. Ajá, para que no pique porque este se puede comer las niñas. Entonces este wuchúcaro no tiene nada, nada de chile de árbol. Y ya agarró el color por el chile guajillo. Mezclamos y después agregamos azúcar. Solo una cucharada de azúcar. Mezclamos y después vamos a agregar ajo. Hasta aquí no se siente tan raro azúcar y chile. Pero ya que agregamos ajo picado a las frutas puede ser que se sienta un poco raro. Pero sí, confía en mí y prueba, prueba. El ingrediente que no puede faltar es el kimchi, que es el salsa de pescado. A mí no me gusta. Ya que puse en este bol, esa abuela empezó a decir que huele a algo raro. Está oliendo algo mal. Pero esta es esta salsa. Una cucharada y mezclamos. ¿No se puede preparar sin la salsa de pescado? No se puede porque si no, no se va a sentir ese sabor de kimchi. Sí se puede. Pueden agregar un poco de camarón fresco, pero ¿te imaginas camarón fresco con frutas? Menos, ¿verdad? Sí. Ok, se ve como un cactugi. Agregamos por último cebollín, parte verde, cortado como en 3, 4 centímetros. Y quedó listo el kimchi de frutas. Así de sencillo. Este, a diferencia de otros kimchi, lo podemos comer ya ahorita. Pero los otros tenemos que dejar que se fermente un día en temperatura ambiente. Esta, la de fruta, lo podemos comer así. Voy a probar a ver si necesita más azúcar o más sal. No sé qué es, si espera manzana o jicama. ¿Te va a gustar? Prueba uno. ¡Qué frescura! Está medio raro porque no agregué nada de chile de árbol, pero pica un poco. Pero casi nada. Casi nada, pero sí pica un poco. Ahorita que llegué, mis niñas de la escuela van a probar este kimchi. Ya pasó una hora y les voy a mostrar el agua que sale del nabo. Oh, sale mucho. Sí, sale mucho. Lo que vamos a hacer es pasar a una lejilla y vamos a dejar a que se seque por 12 horas. Por 12 horas. Lo vamos a extender y a dejar que se seque. Por eso me gusta que sea así como que más delgadito porque se seca más fácil. Si lo cortamos así gruesos, tenemos que dejar más horas, 18 o a veces 24 horas. Aunque sea chico. Aunque sea chico, por el grosor. Pero ya dejaste preparado, ¿verdad? Sí, ayer en la noche. Por eso les dije, mi receta es para 4 kilos porque había dejado 2 kilos ayer. Así que la salsa va a ser para 4 kilos. Pero en la descripción les dejo la receta para 2 kilos. Porque 4 kilos es mucho. Y si lo dejamos así extendido a que se seque, también baja agua. Ahorita les muestro la charola que dejé ahí en la noche. Allá también hay agua. Este es el que había dejado hace 12 horas. Y sí alcanza a ver que el nabo como que se deshidrató un poco. Ah, sí se ve. Sí se ve. Lo vamos a pasar a este bowl y ahorita les muestro más agua que tiene abajo de la rejilla. No es mucho, pero sí, sí sale. Y ya está flexible el nabo. No se rompe. Es muy poco, ¿eh? Salió muy poquito, pero sí salió el agua. Ya solo es preparar la salsa para el ginshi y ya queda listo. Súper sencillo. Solo que sí se tarda un poco de tiempo porque tenemos que dejar que se seque por 12 horas. Entonces empezamos a licuar la salsa. Vamos a licuar pera, cebolla, jengibre, ajo, chile, arroz, un poco de yacur. Este es mi secreto para la salsa. Vamos a agregar todo al nabo. Antes de licuar tenemos que dejar remojado el chile guajillo. Dejamos remojado el chile y cortamos los otros ingredientes. Pera en pedazos pequeños para que se licue bien y fácil. ¿Es pera coreana o puede ser pera? No, puede ser pera de lo que sea. De hecho, esto es pera mexicana, podemos decir, de lo que encontramos aquí. Pera, cebolla blanca, jengibre, muchísimos ajos. Les recuerdo que lo que estoy preparando, la salsa, es para 4 kilos. Por eso se ve mucho. También agregamos arroz blanco cocido. Tiene que ser estilo coreano, ¿verdad? Estilo coreano. Bueno, yo solo he preparado con arroz coreano. Agregamos los chiles que dejamos remojado. Ya está blandito. Lo cortamos un poco. El último ingrediente que vamos a agregar, el que no le gusta a su abuelo, es salsa de pescado. Ah, y el yacul, ¿no? Ah, el yacul también, sí. Ah, se me iba a olvidar. Muchas gracias. También vamos a agregar yacul. 4. Ah, uno por kilo. Uno por kilo. En Corea consume mucho kaktugi con caldo de res. Ah, es con todo, la verdad. Con todo, pero siempre donde vende caldo de res hay un buen kaktugi. Sí. Y vamos a licuar bien finito. Sí. Licuamos durante 4 minutos y así quedó la salsa. Antes de agregar la salsa, vamos a agregar el juchucaro, que es chile en polvo coreano. Ya tienen receta para preparar en casa. Este sí sería solo cuestión de conseguir el nabo y también salsa de pescado. Vamos a mezclar con el juchucaro para que también tenga el colorcito nuestro nabo. Y después vamos a agregar la salsa. Ya que agarró un poco el color el nabo, vamos a agregar la salsa. Recuerden, yo solo voy a agregar la mitad de esta salsa, para que sea 2 kilos. Y lo dejo en el refrigerador para otros 2 kilos que lo tengo que preparar en la noche. Mezclamos. Cada vez que preparo el kaktugi, este kimchi, mis niñas comen, devoran la comida. Con cualquier comida combina muy bien. Agregamos cebolla cambray. La cantidad de azúcar y sal, ahorita es a su gusto. Y sal. Pero yo les pongo en la descripción la receta de lo que estoy usando. La cantidad que estoy usando. Mezclamos bien. Y ya quedó listo el kaktugi. Y este se puede consumir desde ahorita, pero en Corea siempre dejamos que se fermente un día en temperatura ambiente. Entonces yo también voy a dejar un día y ya mañana podemos comer. Entonces nos vemos más al ratito. Cuando llegan mis niñas de la escuela, vamos a probar el kimchi de frutas. Y este, hasta mañana. Nos vemos. Ya llego mis niñas de la escuela. Mis niñas ya comieron, pero ahorita van a probar el kimchi. A ver, prueba, ¿vale? No sé qué es. Hay tres ingredientes diferentes. Este es... Sabe a jicama. ¿Jicama? Es jicama. Jicama. Ah, este también. ¿Qué es? ¿Qué tal? Pica. ¿Pica? Es que pica un poquito. Creo que mezclé con el hochucaro que había preparado con el chile de árbol. Ay, no. Es que sí está rico. Solo que tendré que preparar otra vez con menos picante. Sí. Y comer con arroz, ¿no? Ayuda a bajar. Sí, comer con arroz ayuda. Ayuda a bajar. Pero sí refresca mucho. Ay, qué rico. Este es kimchi de frutas. Manzana, pera y jicama. ¿Quieren probar la manzana? Es esta. Ay, para mí pica mucho. Ah, ¿está? Valeria le gustó muchísimo. Livia no quiere decir que le pica mucho. Sí, pero un poquito. La manzana no pica. No, la manzana no pica tanto. Sabe a manzana enchilada. Livia, ¿quieres probar? ¿No? Ok. Este kattugi, como tenemos que dejar un día que se fermente en medio, en temperatura ambiente, lo vamos a probar hasta mañana. Ya nos vamos a despedir. Ya preparamos dos tipos de kimchi, uno de frutas y otro de nabo. Está muy rico. Si es para los niños, bajen un poquito lo picante. Y en Corea acompañamos con arroz blanco y otros guisos. Como en desayuno coreano, agregar este kimchi está perfecto. Antes de despedir, la palabra de hoy es mashin-nun y significa rico. Pero tenemos que agregar una palabra más, como mashin-nun. Kimchi significa rico kimchi. O mashin-nun, taco, significa rico taco. Mashin-nun. Solo es cuestión de conseguir la salsa de pescado porque los otros ingredientes ya lo tienen. Hasta la receta de hochugaru. Espero que disfruten kimchi en casa. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Sí! A ver cuáles gustan más, ¿ok? ¿Cuál es este? ¡Adiós! ¡Adiós!